Recibimos antecedentes de una denuncia anónima que daba cuenta que al interior de un domicilio de la población chillancito de nuestra ciudad una pareja de adultos jóvenes mantenían al interior de este una indeterminada cantidad de plantas de canai motivo por el cual ayer se gestiona con intermedio del Ministerio Público practicar las diligencias necesarias para establecer este hecho constatando en este domicilio que efectivamente había seis plantas de canai ya listas para ser cosechadas cercanas a los dos metros de altura y además de más de 300 gramos de esta misma sustancia ya procesada y secada para ser posteriormente clasificada y consumida ambas personas, hombre y mujer, mayor edad, no tenían antecedentes policiales tratase de estudiantes de educación superior quienes pasaron hoy al control de detención en el Tribunal de Garantía por infeccionar el cúrdo octavo de edad de 20 mil gracias por ver el video